Jessica Valencia Ochoa, una joven madre de 20 años y oriunda del municipio de La Cumbre, quien recibe atención médica por parte de la EPS Salucop en el municipio de Cali, hoy llora la pérdida de su bebé por una presunta negligencia médica. ¿Por qué no hicieron nada el viernes que ella estuvo acá? Y ahora están diciendo que el cordón de la umbilical, si le hicieron las supuestas ecografías, ahí no tenía que salirlo del cordón umbilical. El 28 de febrero pasado, cuando cumplió las 40 semanas de gestación, Jessica dice haber presentado contracciones y dolores muy fuertes en su vientre, por lo que acudió a la institución médica para solicitar un monitoreo. Le dije que tenía mucho ardor en la barriga, que me dolía. Y me hicieron, pues, el monitoreo y me dijo que tenía contracciones, pero muy leves, y que yo no estaba evolucionando con las contracciones. Que viniera hoy domingo o mañana lunes, que cumpliera las 41 semanas. Pero entonces ayer empecé con esas contracciones muy fuertes y en la noche, en la tarde, sentí el bebé por última vez. Y él también lo único que me dijo fue, después de un momento que me estaba haciendo la ecografía, me dijo, no, mira, aquí está el corazón y ya no se escucha. Finalmente, la joven dio a luz de manera natural a un bebé sin signos vitales. Estuve con calambres casi toda la noche, no me podía ni mover con las contracciones. Y le preguntamos que si podía yo, que si me podía hacer la cesárea o alguna cosa. Me dijo que no, que tenía que esperar. Incluso ni siquiera me llevaron a tenerlo en la sala de partos, porque yo la tuve en el cubículo. Ana Milena Rincón, la defensora del paciente del Valle, se pronunció al respecto. Tenemos que humanizar la salud en el Valle del Cauca. Desde la Defensoría del Paciente, como conocedora del caso, que le vamos a brindar el apoyo psicológico a la madre de la niña. Casos como el de Jéssica motivan hoy a la Gobernación del Valle a institucionalizar la figura que hará seguimiento y control para garantizar que los vallecaucanos tengan calidad y oportuna respuesta en los servicios de salud.